Bienvenido a las noticias por Mateo. Hemos logrado llegar a la mitad de semana. Como siempre, si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse, darle like y compartir. Comenzamos. Los oficiales de salud de la Florida reportaron más de 6,000 casos de COVID-19 para el día martes, junto con 58 muertes. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que Estados Unidos podría tener pronto 100,000 nuevos casos de COVID-19 diarios. Hablando con el Senado, el doctor dijo, Estoy muy preocupado, estamos teniendo 40,000 casos diarios y si no logramos darle la vuelta, 100,000 casos diarios es muy posible. Fauci dijo también que aunque los repuntes no estén cerca de nosotros, todos somos vulnerables. El doctor comentó que el país va en la dirección equivocada, ya que muchos no están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El 50% de los nuevos casos vienen de cuatro estados, por supuesto, nuestro querido Florida, así como California, Texas y Arizona. Distrito Escolar de la Florida instalará paredes de protección entre los escritorios. El condado de Duval, en la Florida, aprobó el uso de paredes transparentes de cristal entre cada escritorio de los alumnos. La Junta del Condado de Duval dijo que las escuelas elementares serán su prioridad. También dijo que el condado cuenta con más de 100 escuelas elementares. El distrito dijo que el costo sería de cuatro millones. Si usted se preguntaba cómo sería el regreso a clases, quizás su condado siga el ejemplo de este. Todo sea por proteger a nuestros tesoros. El gobernador Ron DeSantis esquiva preguntas sobre orden de desalojo para inquilinos. Este segmento es traído a ti por Premium Property, servicio de bienes raíces. Si estás buscando comprar o vender tu casa, deja que el mejor equipo de profesionales te ayudemos en el proceso más importante de tu vida. Para más información, llámanos al 850-207-9687. Una reportera preguntó al gobernador el día de ayer si extendería el moratorio que protege a los inquilinos de ser desalojados por no pagar renta. El moratorio entró en efecto el 2 de abril y expiraría ayer 30 de junio a las 12 p.m., poniendo en riesgo a miles de perder su casa en medio de la crisis global. El gobernador, quien no quiso responder a la pregunta, tiene afuera de la mansión del gobernador ya un gran anuncio. Que le recuerda que también él es inquilino y que le piden que extienda el moratorio para todos los que pagan renta. El gobernador firmó ayer el presupuesto del estado, no sin antes cortar más de un billón de dólares. El recorte al presupuesto quitaría fondos para viviendas de precio accesible. Por lo cual, los que menos tienen en el estado están muy al pendientes de cada movimiento que el gobernador haga. Por mi parte, ha sido todo. ¿Qué decidamos ser mejores? Está usted bien informado. Hasta la próxima. Las noticias por Mateo son traídas hasta ti por Premium Properties, servicio de bienes raíces. Si deseas vender o comprar tu casa, Premium Properties ofrece servicio completo. Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Para mayor información, contáctanos al 850-207-9687.